De Martín, Fidel heredó la inteligencia, la cultura, la visión del mundo, ese fuerte sentimiento de independencia y soberanía de Cuba. Fidel tenía plena consciencia, sin ninguna arrogancia, y la prueba de eso es su testamento. No quiero ninguna avenida con mi nombre, ningún hospital, y la frase que está en su tumba, toda gloria del mundo cabe en un grano de maíz. ¡Gracias!